¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video por el canal donde nos encontramos en el evento de The Hunt. En este momento vamos a conseguir el emblema de Natural Disaster. Dice, ayúdame a encontrar mis tres relojes perdidos. Esto, en este juego lo que tenemos que hacer es encontrar tres relojes, uno por partida. Ojo, son muchos jugadores y solamente hay cinco relojes por partida. Lo que tenemos que hacer es muy fácil y a la vez muy difícil. ¿Por qué? Porque solamente tienes que ir y tomar un reloj de los cinco relojes que va a aparecer en el mapa. Eso es fácil decirlo, las instrucciones, pero difícil es tener que tomarlos, ¿ok? Porque todos, todos los jugadores a eso van, van a tomarlos. Los que tenemos globos tenemos a veces ventajas, pero también desventajas porque nos atoramos. Ahí está un reloj, no lo alcancé. Y acá arriba hay otro que yo pensé que el Hombre Araña me iba a ganar porque iba de primera, ya me había sentido mal. Y no, se atoró con su globo, chicos, no sé qué pasó, que me dio ventaja. Y así pude obtener mi primer reloj. Le gané al otro niño porque el otro niño no fue rápido por no tener globo. Ok, tienes que en cada partida tomar un reloj y sobrevivir, ¿ok? Si mueres, creo que no es válido, no sé, no morí ninguna de las veces en este reloj. En el primero casi muero, pero pues hago trampa, ¿ok? Yo tengo mi manzana que me da vida. Y pues primero lo que hice fue ir a buscar un lugar seguro donde intentar sobrevivir, mientras me iba regenerando la vida comiendo manzana. Si tú no tienes manzana, tienes globo, no tienes nada, es un poco más difícil, pero de que se puede, se puede. Ojo, solamente 5 relojes hay por partida y hay como 30 jugadores, así que son muy poquitos relojes. Tienes que ser muy, muy rápido. Después de obtener tu reloj, intenta sobrevivir hasta el final de la partida. Ya que hayas logrado sobrevivir de la partida, vas a venir, pues te van a mandar al obi y tienes que venir con el señor de los relojes, te acercas y te lo quita. Así que llevábamos un reloj, vamos a conseguir otros dos relojes más. El siguiente mapa que me tocó es este de la mansión Manic, ¿ok? Dentro de la mansión va a haber 5 relojes, ahí en la esquina hay uno, pero miré como ese niño estaba muy adelantado. Preferí entrar y buscar mi propio reloj. Allí en la sala había otro reloj y dije yo, no, tiene que haber otro por algún lugar, tengo que buscar, que buscar, que buscar. Y llegué a esa habitación verde que está al fondo y encontré un reloj. Miren, aquí está. No se desesperen, son 5 relojes. Busquen, busquen, busquen. Y bueno, ¿qué toca? Toca intentar sobrevivir nuevamente sin que muera. Es que este desastre me desespera porque es lluvia de arena, creo, pero se mete hasta dentro de la casa, chicos, y adentro mismo te quita vida. Es tormenta de arena. Dice, ¿dod qué? Objeto, valores. Ay, no sé, no sé qué dice. La cosa es que tenemos que sobrevivir. Y yo me voy a quedar aquí en esta esquina e intentar sobrevivir para ver si logro llevarme el reloj a la victoria y poder entregarlo. Y bueno, he logrado sobrevivir, así que toca entregar este reloj acá con este señor que se me perdió. Vale, lo entrego por aquí y ya llevamos dos relojes. Nos hace falta uno solamente y terminamos. Y bueno, aquí he logrado conseguir mi tercer reloj. No grabé cuando fui por él porque se me olvidó. Es que en unas rondas gano, en otras no. No crean que gané mis tres rondas seguidas, claro que no. Entre cada ronda perdí dos, tres rondas, así que ojo, no te desesperes. No creas que es así de fácil a como muestro el video. Hubo varias rondas que me ganaron los relojes y yo no gané ninguna, pero en esta ocasión sí la obtuve. Así que bueno, espero que les sirven mis tutoriales. Si quieres saber cómo conseguir más emblemas de este nuevo evento de búsqueda de huevos de Roblox 2024, mira mis videos anteriores y suscríbete a este mi canal, Caro20Blox, para que no te pierdas ningún video especial de Roblox. Así que bueno, estoy por sobrevivir. Sí, me quité el globo porque muchas veces salgo volando con el globo. ¡Ay, le rogó la fortuna! ¡No! Dije yo, si me cae la cabeza, me mata. Y me van a quitar el reloj. Pero no, he logrado sobrevivir, chicos. Así que espero que tú también lo logres. Ya solamente falta que nos lleven al obi. Entrego el reloj y me dan mi emblema, que es lo que estamos necesitando. ¡Ya el tercero! ¡Qué cool! Por fin, ya voy a completar este otro juego para poder comprar los ítems virtuales que están regalando en este evento. Así que bueno, venimos, lo entregamos y me dan el emblema. Así que espero que hayan disfrutado este video. Suscríbanse todos los nuevos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye, bye! ¡Bye!